Muy buenos días. El huracán Beryl, ahora categoría 3 en la escala Saffir-Sinson, continúa moviéndose hacia el oeste con una velocidad de traslación de 31 km por hora. A las 5 de la mañana ha tenido una presión mínima central de 965 hectopascales y vientos máximos sostenidos de 195 km por hora con rachas superiores. Durante la jornada de hoy, este sistema cruzará sobre el arco de las Antillas para internarse en el Mar Caribe en la tarde de hoy lunes. Dada su evolución y posible trayectoria, el Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre este organismo ciclónico tropical. Sobre el tiempo, en el día de hoy, se mantiene la probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional, se mantiene la influencia de las altas presiones. En las últimas 12 horas ocurrieron algunas lluvias en gran parte del territorio nacional. En manera acumulada se reportó en las estaciones meteorológicas de Manzanillo, en Granma y Jauey Grande, en Matanzas con 40 mm. Para el día de hoy, se mantendrán posibles las condiciones en el tiempo. En una imagen más ampliada del satélite se observa cómo a esta hora predominan los nublados parciales en gran parte del territorio nacional y en la tarde se nublará en gran parte del territorio con la posibilidad de algunas lluvias y aisladas tormentas eléctricas. En la noche se mantendrán los nublados en todo el territorio nacional y las precipitaciones serán más aisladas en la región central del país. Las temperaturas en la tarde estarán en el entorno a los 31 y 34 grados Celsius superiores en localidades del interior y en la noche alcanzarán valores entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte-oriental, donde soplarán del este con velocidades entre 10 y 25 km por hora con rachas superiores. En cuanto al estado del mar, tendremos oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje en el norte-central, así como desde Cabo Cruz hasta Punta Maicí y mal tranquila en el resto de los litorales. En resumen, para hoy, chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Hasta aquí la información meteorológica. Les deseo una excelente jornada y hasta un próximo encuentro.